Él está por mí y por ti morrón Eso que tú tienes todo y un luchito Ella se hace la puta pa' condizarse conmigo Y te quieres hacer de la tercero conmigo Te toca el reloj y no va a tener que darla Ella muere conmigo y por ti es que mata Ha sido una mía, una paloma destina Ella se pasa en su pez, pero no pido Y para ti no me voy, ella está por mí y no va a poder ¡Malo, lleno conmigo! Soy lucha conmigo 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 Ella está por mí y por ti morrón Eso que tú tienes todo y un luchito Ella no te quiere Él está por mí Por ti morrón Eso que tú tienes todo y un luchito Ella no te quiere Ella no te quiere Él está por mí Soy lucha conmigo 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 Y por ti morrón so mi santo Y yo lucha conmigo Y arriba Soy lucha conmigo 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 ¡Gracias!